...cuaya está conoce, eso sí hermano mío, con muchachos corvojotes. Tendrás que ir, tendrás que ir al mercal, para que se alcance la plata. Tendrás que comprar frijol y huevos hasta por lata. Así, Franco Castillo, me dejaré acomodado con estas tres muñecotas, las compartes una un día y mañana con la otra, y una para los domingos por si te queda una gota. Otro gran amigo mío, de esos que valen dinero, le dejaré mi comprero, muy bueno y de calidad, a mi amigo Choco Estama, para que salga a llorar. Unas botas con tacón duro, también le voy a dejar, para que baile un joroteado en el club de Matatuna, con la negra cabroteña, que es así es Ricta Cuna. ¡Una cabruta! 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 Nunca piense, Rafaelito, que no lo voy a dejar. Dejo treinta cachilapos, metidos en un corral, como sesenta cochinos, y pare usted de contar. ¡Eso son para usted, señor! Mañana puede buscarlos toditos en el camión. ¡Una cabruta! Pero me trae una burra a dársela a Joan Pulido, que tiene bastante tiempo, que no se moja el judicio. Y para el mocho Simón, que lo tengo en mi cabeza, te dejo mis lentes negros con vidrios de alta puleta para ver si se mejora y comienza a tomar cerveza. Para Carlos, en mi mara, también le voy a dejar una moto montañera para que pueda tasear y monte al Gordo García o a mi espalda de Rollón o a mi hermanito Furinga cuando tengan un peón. A la mano Carlos, te dejo ese regalón. Este pantalón que cargo, comprado en la capital, yo se lo voy a dejar al negro de los pulidos para que vaya al matrimonio del que se vaya a casar el 17 de diciembre en la iglesia pastoral. Para mi amigo papá, orgullo de los arqueagas, le dejaré un par de botas y una moto anaranjada para que lleve al bar Caracas a mi hermanazo Trescajas. Un burro anaranjado que tengo en la finca La Tierra, que lo uso para cargar agua y que me trae agua. La reina como no tiene marido y se parece una reina para que le carguen el carro con orgullo es para ti. Un amigo de la Pascua, que está aquí en este momento, también le dejo lo suyo, lo metí en mi testamento. Le dejé 20 gallinas y los sacos de alimento para que usted, don Carlos Gámez, con todas las quemas adentro. A mi amigo el colombiano, el flasco de la laguna, le dejo cuatro cochinas. Para que se haga una fortuna, como es amigo del mocho, también de Nené Paraco, son suyas las cuatro cochinas, también se lleva el verraco. Reflexión, a todos los cazadores, pues yo les voy a dejar cuatro sacos pero full de la comida y mercal, para que dejen la laguna a las babas descansar y las pobres iguanitas que las dejen de matar, para que maten el hambre, cuatro sacos de mercal. Disque gabio de pelea, se cortan como un cuchillo, a que hace las peleas y se dañe algún sencillo que las lleve para Valencia y el pueblo de Tinaquillo, con orgullo se las dejo a mi hermanazo El Rillo. Como malo no soy, con la gente de San Jolote, como soy Judas Iscariote, el de aquí, perelojeño, les voy a dejar un empeño y me lo van a perdonar. Pues chazan a Lispalma y a otros de por allá, a que tengan obligación y tengan responsabilidad. A mi hermano Cacipito, que no se pierda esta quema, que a él también le dejé una vainita bien buena. Como no me queda nada, le dejaré el Tocatierra. Él verá como lo pone en las noches de luna llena. Las muchachas de la Pascua, que me vinieron a ver, les dejaré un muñecito para que jueguen con él. Pero no lo toquen mucho, porque las puede joder. Se pone muy rojo rojo cuando se juegan con él. Compadrito Héctor Muñoz, de los míos de Maracay, yo sabía que tú venías a esta vaina, mi compadre. A mí no se dejó nada, repartí lo que tenía. Solo te pido, mi hermano, que brindes a mi encargado. No le des el soler azul, porque se pone mareado. Démele la impolar para que se vaya rascado. Todo lo bueno es poquito, ya lo decía el refrán, pero es que en esta revolución nada se puede guardar. Será el próximo año que venga con más que dar, y no le digo más nada porque... Gracias.